Solamente no es lo terrible, lo terrible es lo que encuentran después, cuando van a pedir ayuda, cuando van a la justicia y cuando intentan que los abusadores queden entre rejas y no lastiman a nadie más. Hoy están con nosotros para darnos su testimonio Silvia y Jazmín. Silvia, sos médica, Jazmín es tu hija. Convivieron, o vos, durante mucho tiempo con una persona que no sabían quién era en un principio, hasta que de esa persona, de ese hombre, del cual vos te separaste hace unos cinco años aproximadamente, hace mucho más. A los seis años de Jazmín. A los seis años de Jazmín. Y en un momento hubo una persona que había convivido con este hombre y que había sido abusada por este hombre, era su hija Astra, te vino a contar quién era esta persona, quién había sido esta persona. ¿Cómo fue para vos meterte en este mundo que, lo que decía Paula, tiene muchísima razón, que ustedes terminan siendo víctimas, pero víctimas además por partida doble, porque hay una parte de los tres poderes del Estado que no las protege. Sí, claro. En verdad, en el año 2009 aparece Romina, en ese momento Romina tenía 36 años, me busca, se sienta conmigo a tomar un café y me dice, vengo a avisarte que yo fui abusada por él, por este hombre, se llama Dalmiro Suárez, que es el padre biológico de Jazmín, fui abusada por él cuando tenía 11 años. Y me di cuenta que tu hija, Jazmín, tiene 11 años. Y vengo a avisártelo para que no le pase a la nena lo que me pasó a mí. En ese mismo momento Romina además me cuenta que el padre de este hombre, o sea, el abuelo biológico de Jazmín, había abusado de múltiples chicas, que en ese momento ya eran mujeres, incluidas las tres nietas. O sea, que las tres primas y hermanas de Jazmín habían sido abusadas por su abuelo. Entonces, en ese momento me doy cuenta que en esa familia circulaba el abuso sexual contra niñas desde hacía décadas, como algo normal. Perdóname, ¿el padre de Jazmín había sido abusado por su padre o no? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero este hombre, si el padre de él había abusado de múltiples chicas, incluidas las tres nietas. ¿Y qué pasó ahí cuando te enteraste de todo esto? Para mí eso fue, yo siempre digo, fue el peor día de mi vida, porque yo en verdad fui abusada en la infancia también, pero yo con mi abuso lo dejé atrás. Lo que hice fue seguir para adelante, bueno, recibirme, soy médica, trabajar, tratar de ser independiente. Y en verdad me encontré que no había quedado atrás ni mi angustia, ni mi soledad, ni mi abuso. Me había casado con un abusador, había tenido a mi hija y mi hija estaba en riesgo. Para mí fue un día realmente muy difícil y salí a buscar ayuda. A buscar ayuda en todos los ámbitos que podía y fui al Poder Judicial, al juzgado de familia donde años antes había acordado que me separaba. En ese mismo juzgado había acordado que este hombre vivía a 50 metros, o sea, en el mismo terreno, en una zona rural, porque a mí me parecía cuando me separé que yo me quisiera separar de él, no tenía por qué separarlo de la nena. O sea, imagínate la culpa que yo tenía en ese momento, sentía que todo lo había hecho mal. Hasta eso, en lugar de separarme e irnos lejos, o acordé que él viviera cerca. Sí, para mantener el vínculo, padre e hijo. Tal cual. Y voy a ese juzgado, en ese momento estaba a cargo del juez Rondina, de La Plata, el juzgado de familia de La Plata a cargo del juez Rondina. Digo esto y con el tiempo me doy cuenta que en este juzgado lo que hacían era protegerlo a él, es considerar que la denuncia era falsa, no fue tenida para nada en cuenta la denuncia de Romina. Denuncia que Romina hace, una denuncia penal, que es archivada por un tema de prescripción, porque en ese momento la ley que había no es como la actual, que dice que los delitos deben investigarse en cualquier momento en que la víctima presente la denuncia, pero el juzgado de familia tenía la obligación de tener ese antecedente como algo importante. ¿Vos fuiste y qué pediste en ese momento? Que me ayudaran. Que te ayudaran. Que me ayudaran a cuidar a mi hija. Eso fue mi desesperación, decirle, ayúdenme a cuidar a mi hija, miren lo que me enteré. Y bueno, en ese momento hoy, lo digo y me río un poco, porque viendo nosotros desde el año 2012 tenemos esta asociación civil, recorremos el país junto a Sebastián Cuatromo, dando nuestros testimonios y encontrándonos con otras víctimas y adultos protectores, y en verdad yo te diría que en verdad la generalidad es la desprotección hacia la infancia. Vos fuiste a pedir ayuda, la ayuda obviamente era tener a este hombre alejado de tu hija para que no corriera riesgo. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue, por eso en ningún momento creer esto, en un momento en el mismo juzgado me dicen que había que tener cuidado con él, que no se sintiera perseguido. Él había sido un detenido político y preso durante la dictadura, ahí me marca claramente el juzgado de familia que en ningún momento iba a tratar de proteger a mi hija, sino que estaban claramente tratándolo de proteger a él, no sé de qué, que no se tenía que sentir perseguido. Esto hace que yo en verdad siga buscando y buscando y buscando gente y buscando psicólogos y estudiando el tema. Y en verdad cuando uno como mamá más estudia del tema abuso, más angustia te agarra, porque más te das cuenta que los abusadores siguen abusando, que en verdad se sabe que si no hay intervención van a seguir abusando de múltiples niños y niñas. O sea, no hay nada del que estudia el tema que te tranquilice con respecto a dejar a estas personas en contacto con niños. Ahora le vamos a preguntar a Jasmin, ¿qué tuviste que hacer vos? ¿Vos te tuviste que ir? ¿Tuviste la posibilidad de agarrar tus cosas y vos alejarte? Lo que no hizo la justicia lo hiciste vos. En diciembre del 2010 me obliga a este juez a vincularla con este hombre en la casa de la abuela paterna, que esto también esto marca, ¿no? En la casa de la abuela paterna, abuela, en ese momento se hallaría fallecido el marido de ella, pero en verdad mostramos que en esta casa no había ninguna y por décadas protección hacia las niñas. Ningún registro además. Ningún registro de que había un problema en la familia me obliga a vincularla. Ahí lo que hicimos con Jasmin, en verdad armamos nuestro bolso y nos fuimos. Y esto también sí es importante, yo puedo hacerlo. Pude hacerlo porque económicamente me pude sostener, me pude mudar, pude sostener el iniciar una vida en otro lugar. Ahora, yo todo el tiempo pensé, otra mamá no puede hacer esto y tengo que estar entregándole a mi hija al que yo fui a denunciar como sospechado de que puede abusar de ella. Jasmin, y para vos también toda una experiencia, digo, como hija, ver la lucha de tu mamá, la falta de respuestas, tu palabra que no era escuchada tampoco, porque vos manifestaste que no querías ver a quien te había engendrado. Sí, sí, para mí algo importante, bueno, lo del Poder Judicial no defendiendo a la infancia es lo normal, no es una excepción lo que nos pasó a nosotras. Lo que sí me parece importante es que lo que hizo la diferencia es cómo actuó mi mamá, que ante la verdad de Romina no dudó en protegerme. Y bueno, eso también, que hay un montón... Te salvó, mamá, ¿no? Sí, sí, si no fuese por cómo me protegió ella, yo no estaría acá. ¿Vos creés que hubiera sido víctima también de abuso? No lo sé, no lo sé. No. Vos tuviste que cambiar, digo, tuviste que dejar a tus compañeros del colegio, de pronto tu vida, que hasta ese momento era la vida de cualquier nena de 11 o 12 años, la tuviste que cambiar por completo. Sí, yo un día, un día cualquiera estaba en mi casa jugando y mi mamá me dijo armó una muda de ropa que nos tenemos que ir. Y al otro día mi abuela, que se había quedado ahí en mi casa, nos contó que fue la policía a buscarme para revincularme con este señor. Y sí, tuve que vivir escondida durante un montón de tiempo, pero por eso, lo importante fue cómo reaccionó mi entorno, tanto mi mamá como mis compañeros de la escuela, que sin saber bien claro qué me estaba pasando, me protegieron siempre. Y eso hizo la diferencia en que yo acá esté, que sea estudiante, que haga deporte, que tenga amigos y no que esté en otra situación que es la de un montón de chicas y chicos. ¿Volviste a verlo? Lo vi de prepo cuando él se apareció en momentos en los que no se tenía que aparecer porque había una cautelar que impedía el acercamiento. Y él se apareció igual. Y en esos momentos los vi, pero no porque yo decidiera verlo. ¿Vos en algún momento le dijiste a este hombre, al papá de Jazmín, por qué habías decidido irte de ese lugar? ¿Le expusiste esto de lo cual vos te habías enterado? Totalmente, totalmente. Nosotros primero le decimos progenitor, no le decimos papá, porque consideramos que papá o mamá son los que cuidan, protegen, miman, cumplen la función. Es la función la que te hace mamá o papá, no lo biológico. Por eso le decimos progenitor. Y por supuesto, cuando yo me entero a este desastre, vos imaginate cómo estaba yo ese día en septiembre cuando Romina me vieron a decir esto. Estaba en un estado, o sea, realmente desesperada, y al que primero voy a ver es a él. Y le digo, vos podés entender que después de lo que me enteré, yo voy a hacer todo lo posible para que la nena no te vea a vos, porque vos sos un peligro. Y él en ese momento me dice sí. Asume que yo tenía que cuidarla a la nena de él. Yo siempre digo que este tipo de personalidades, te pueden reconocer, pero el tema es qué hacen al día después. Una persona noble lo que hace es, se va, no sé lo que hará, pero no daña más, se entiende el daño. ¿Qué hizo al otro día? Buscó todos sus contactos, todos sus contactos políticos, los abogados, y todo como un modo de cómo hacía para, de alguna manera, volver a vincularse con Jasmín y hacer de cuenta que no había pasado absolutamente nada. Dalmiro Suárez es el hombre del cual estamos hablando, que fue denunciado por abuso, que nunca se pudo llevar a un juicio, pero que sigue viviendo en la misma zona, allí en Abasto, ¿no? Sí, sigue viviendo en Abasto. Y Dios sabe qué pudo haber ocurrido con niñas que pudieran estar cerca de él. Esto es lo terrible, porque uno dice lo que la justicia podría haber hecho para proteger a otros chicos y no hizo. Y en él ponemos la infinidad de abusadores que hay, ¿no? Y que están a veces mucho más cerca de lo que uno pudiera imaginar. Para nosotras eso es lo fundamental, saber que el abuso sexual existe, el 20% de la población, dice Unión Europea, hemos sufrido abuso, 20%, el 80% es por personas del conocimiento o familiares, y el 50% incestuoso. O sea que de cada 10 personas que conoces, una fue abusada por su hermano, por su papá, por su tío, por su mamá, por su padrastro. Silvia. Esto es incesto, ¿no? Y lo importante es esto, antes que se nos vaya el tiempo, es importante decirlo, hay en este momento mucha gente que nos ve y que o es víctima o conoce a alguien que es víctima, ¿qué puede hacer? Y sin exponerse, porque hay mucho miedo, mucho temor a exponer su caso, hay vergüenza posiblemente, culpa, un montón de cosas. ¿Qué es lo primero que vos sugerís que hagan? Nosotros, lo que yo hice básicamente, que vemos que nos salvó, es salir a buscar pares, salir a buscar pares. O sea, nosotros, nuestro grupo tiene reunión de pares todos los sábados y viajamos a todo el país y a todos los lugares que vamos, compartimos las herramientas del grupo de pares, es fundamental. Llamar por teléfono a nuestra asociación o si tenés en el barrio, en el colegio, en algún lugar te enterás que alguien está pasando por lo mismo, juntarte, hablar, pedir ayuda. A nosotros, en verdad, el haber salido a hablar nos salvó la vida, no solamente la vida, la vida emocional, afectiva, es fundamental. Antes de terminar, me parece que hay algo que a mí me gusta cuando los escucho a ustedes, a los integrantes de la asociación, que es esto de sentirse sobrevivientes no víctimas, que uno puede haber sido víctima, pero que se puede superar, que se puede trabajar, y de esta manera, buscando ayuda y peleándola, y que no va a ser fácil, porque ustedes son el ejemplo de que la justicia no acompaña muchísimas veces, pero me parece interesante dejar este concepto por la infinidad de gente del otro lado que puede estar siendo víctima o pudo haber sido víctima en algún momento. Y la cantidad de adultos y adultas protectoras que están peleando en todo el país para defender a los niños víctimas, conocemos casos de todo el país, donde la desesperación de la adulta protectora, la mayoría de las veces es la madre la que sale a proteger a los niños, pero también tenemos papás protectores, que la desesperación es esto, que el Poder Judicial en verdad tome su responsabilidad como representante del Estado, como vos decías, y en verdad defender al niño o niña víctima o en riesgo de estar siendo abusado, escuchar al adulto protector y proteger al niño o niña. Y escuchar a los chicos. Totalmente. Escucharlos. Gracias.